Bajo Plástico, un programa de agricultura. Buenos días y bienvenido a la sintonía de AgroRadio. Si se acaban de incorporar no solamente a la sintonía de AgroRadio, sino también a Radio CL, emisora comarcal de la Costa Granadina y Radio Verja y Cómono en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, pues ya pasada la semana de pasión, seguimos trabajando con más pasión todavía. Bueno, una nueva edición de Bajo Plástico. Vamos a darle los buenos días a los compañeros habituales. Hoy nos ha fallado uno a última hora. José Miguel Serrano, ¿cómo ha llevado la Semana Santa? ¿O cómo ha llevado la Semana Santa? Muy buenos días a todos. Pues la Semana Santa, bien, preocupado con el tema de la lluvia. Y los cuajos. Y demás, y con los cuajos. Pero bueno, no, hay un cuajo, yo no estoy descontento. En un carro me van a coger la sandía de Torbanca. Así que me voy a ahorrar transporte, mano de obra. Qué puño tiene el tío. Así que, ¿qué más le pides? Pero está, tú chichas, incluso la vas a vender más cara, ¿no? Claro, ahí está. A ver si podemos vender la pelota a 500 euros. Mucho tiene que apretar para vender tú la pelota a 500 euros. Pues entonces, malamente vamos a ir. No pagan los injertos. No, 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 ni para eso. Bueno, vamos a darle los buenos días también a Paco López. Paco, buenos días. Buenos días. Llevas tiempo sin venir. Bueno, cuando se puede. ¿Cómo llevas el tema de la maquinaria? Pues la maquinaria muy bien. La campaña muy mal. La campaña precisamente, ayer lo miré y dices, jolín, si es que, porque bueno, mi campaña es como, como he dicho algunas veces, yo es de enero a enero, de año en año. Y estoy en torno a, estamos empezando, pero estoy en torno a un 15% menos de facturación del año pasado y eso es bastante. Bueno, es que el año está siendo, hombre, tú eres berenjenero, ¿eh? Yo por la berenjena no, y el pepino también me ha fallado bastante. O sea, más que la berenjena, el pepino, porque la berenjena, bueno, son cultivos a muy largo plazo, pero el pepino ha fallado algo la producción y el precio en ecológico muchísimo. Ah, bueno, verdad, que estás en ecológico. Sí, entonces, el precio del pepino, entre el fallo de producción y el fallo de precio, se nota. Y yo en estos meses tenía que haber facturado un montante importante y no se ha facturado. Y no ha facturado, pero no ha importado. El único consuelo, pues yo también me voy a unir a José Miguel, porque estamos en el mes de abril, que todavía quedan muchos meses, a ver si en todo lo que queda, pues somos capaces de recuperar. Yo espero que sí, vamos. Bueno, pues, ¿y vas a decir algo? No, te digo, esperamos que sí. Ah, esperamos. Vamos a darle los buenos días al invitado de hoy. En el día de hoy nos acompaña Francisco Gómez, gerente de Alhóndiga de Abrujido. Francisco, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Con tu permiso, Paco. Sí, hombre, claro, estamos entre amigos. Tengo que presentarte como Francisco, pero... Estamos entre amigos. Es más coloquial. Sí. Bueno, pues vámonos a publicidad y vuelvo a nada. En dos minutos y así hablamos con Paco de Alhóndiga de Abrujido. No, pues vámonos a publicidad y vuelvo a nada. Bueno, ya estamos de vuelta. Ya pasada esta pausa publicitaria, recordar que están en la sintonía de AgroRadio, Radio CL, emisora comarcal de la Costa Granadina y Radio Verja, emisora municipal de Verja. Bueno, Paco, año nuevo, campaña nueva y se llama Yo Confío. Te refiero a la campaña de publicidad, sí, claro. Bueno, sí, últimamente tenemos una campaña de marketing que en esta ocasión pues tocaba, después de tres campañas, haciendo nosotros pues un llamamiento o una reflexión acerca de cómo podíamos servir al agricultor, pues le tocaba hablar al agricultor en este momento, es decir, por qué no estaba confiando su género en nuestra empresa para comercializarlo y cuáles eran las razones de esto y es lo que nosotros hemos intentado reflejar, es decir, dar las razones por las cuales los agricultores están confiando en nosotros. Incluso tuviste esa campaña de orgullo de ser agricultor, pero agricultor de alúndigo, ¿no? Sí, por supuesto, esa fue la primera campaña, fue la de salida, en la cual hicimos un pensamiento interno, una reflexión en la cual veíamos que el tema de la subasta, pues por H o por B, no sabemos por qué, pues estaba un poquito denostado, de capa caída en aquellos años y nosotros pues queríamos mostrar al sector que nosotros sabíamos hacerlo, que éramos subastas, que estábamos orgullosos y que queríamos modernizarnos y hacer un trabajo en el cual creíamos que el agricultor se iba a recompensar su esfuerzo. Paco, tú lo has dicho, modernización de la alúndiga. Sí, totalmente, eso es en lo que nos hemos basado, es decir, hemos hecho un cambio total, es decir, en esencia el negocio del mismo, nosotros somos un mercado en origen, ponemos en contacto agricultores y compradores, cliente final, nosotros nos encargamos de todo y comisionamos por ello, es decir, el servicio es nuestra esencia, es decir, que tanto el agricultor como el comprador tengan el mejor servicio posible y por tanto se vea reflejada la rentabilidad del agricultor. Para ello hemos tenido que hacer una serie de cambios, pues por ejemplo el envase, un envase ligero, directamente comercializable en destino, reciclable, también nos hemos encargado de que en la subasta la calidad sea premiada, es decir, que ya se hacía, pero que en su momento había problemas que a lo mejor la gente mezclaba categorías, etc. Claro, eso venía de antiguo y tal, pero nosotros ya llevamos años que eso ya no existe en la subasta, es decir, el agricultor sabe separar, que no estoy hablando de envasar, sino sabe separar las calidades y eso redunda en un mayor precio en las calidades superiores y eso nos hemos encargado de que se lleve a cabo en nuestra subasta y bueno, pues sobre todo el servicio y enfocado al agricultor. Quizás, como has dicho antes, bueno, la alóndiga estaba un poquito denostada o, bueno, las nuevas generaciones pues no querían tener el mismo sacrificio de sus padres que coge durante el día y por la noche pues más o menos envasa o clasifica, ¿no? Es decir, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y bueno, de hecho las alóndigas de la provincia pues están un poquito regulatis, menos vosotros, que vosotros que os habéis quedado ya pequeño. Bueno, hombre, yo... Bueno, yo no creo que sea así, el tema de las subastas están vivas y están fuertes como siempre, es decir, al final es un sistema en el cual creemos, por supuesto, somos la esencia, somos subastas, un sistema justo, un sistema transparente totalmente para el agricultor, donde el agricultor en todo momento es dueño de su mercancía y la confía para que se venda y de hecho ahora con el tema que está en boga de todo, de la ley de la cadena alimentaria, donde se cubran los costes de producción para el agricultor, pues la subastas es un sistema que lo está garantizando, es decir, el agricultor en todo momento puede decir que no vende esa partida a ese precio porque no cubre sus costes de producción y además el precio es inmediato, es decir, lo conoce en el momento. Es muy transparente, es muy justo en el sentido de que está todo sobre la mesa y la subasta es un sistema que nació con el modelo Almería, que es un actor importante dentro del modelo y que se fijan los precios de referencia para todo el sector cada día, es decir, las tendencias del mercado, como mercado en origen que es, está ahí reflejándose y los agricultores, la pizarra es un dato importante para ellos, es decir, ellos, el agricultor todos los días lo primero que hacen es mirar la pizarra para ver las cotizaciones del mercado. De hecho, las subastas, entre comillas o sin comillas, marcan el precio de liquidación de las empresas de la zona porque si no están a la altura de lo que hay en la subasta, el agricultor le está chillando al gerente de turno. Hombre, es la referencia, no solo aquí ya a nivel local, sino a nivel internacional. Ten en cuenta que en cualquier central de compra en Europa, lo primero que hacen cada día es ver los mercados en origen, ver los precios de referencia y a partir de ahí ya se negociará más, se negociará menos, pero hay una referencia que es muy importante y cada día, es decir, que la marca, la oferta y la demanda, que es lo que hay. Es decir, cuantas más subastas falla con un cierto volumen donde se refleje la realidad del mercado, tanto la demanda como la oferta, cada día, pues mejor informada será estar al mercado de las tendencias de las cotizaciones. Paco, vosotros que lo ofrecéis al agricultor joven, que lo que he dicho antes, que bueno, porque nuestros padres eran sacrificados, no lo siguiente, pero hoy en día el agricultor joven, bueno, pues tiene familia y tiene sus aficiones y quiere tener tiempo para él, bueno, para él o para la familia, ¿no? Es decir, la subasta, ¿qué es lo que ha aportado o qué es lo que está aportando para esa nueva generación? Bueno, lo que nosotros le hemos dado un poquito la vuelta a eso ha sido adaptarnos a los tiempos modernos, es decir, el agricultor no tiene por qué estar envasando en su producto, simple porque el mismo envase en sí ya le ayuda en la recolección a separar la primera y la segunda y homogeneizar la calidad. Es decir, si tú homogeneizas tu partida con una cierta calidad, se te va a pagar. Es decir, la calidad superior va a tener un precio, la calidad inferior otro precio. Eso es fácil, bueno, fácil, es difícil, pero que los agricultores de subasta lo están haciendo. Se lo hacen a la hora de recolectar, pues separan, no envasan, separan, que es distinto. Eso es un factor importante. Luego, estamos abiertos todo el día, no hay que ir a la hora de la subasta, como antes decía, tengo que ir a la hora antes de que vendan y tal. Nosotros cualquier partida puede entrar en la subasta cualquier hora del día que se va a tener su precio en relación a su calidad y para eso tenemos un equipo de comerciales que se encargan de cada producto, de velar porque sea así. Es decir, que no haya partidas que no se vendan de acuerdo a su calidad, que para eso estamos nosotros. Y todos los servicios, es decir, cualquier tipo de servicio que tiene cualquier otra comercializadora lo tenemos nosotros en la subasta. Tenemos normas de calidad de Global Gap, de IFS, es decir, de toda la norma de calidad que tiene cualquier otra comercializadora, la tenemos nosotros en la subasta. Paco, también, no sé, pregunto, ¿ha podido ser un poco un freno o algún motivo por el cual los agricultores hayan decidido irse de una alóndiga o no ir a la alóndiga el que no tengáis OPFH? Hombre, habrá casos y casos. Es decir, está claro que la OPFH tiene una serie de ventajas, una serie de condicionantes que la hacen atractiva, pero también tiene una serie de ventajas. Es decir, hay que cumplir una normativa, hay que hacer unas inversiones, hay que hacer... Y bueno, cada caso es el suyo. Nosotros en este caso, por el tema de legislación, al ser sociedades mercantiles, tenemos otro tipo de acceso a la OPFH, de hecho, nosotros llegamos a tener una OPFH. Nosotros llegaste a tenerla. Sí, tuvimos una OPFH, pero el sistema de comercialización en su momento no lo admitían las autoridades competentes como para cumplir la legislación de OPFH. Y en ese sentido, pues tuvimos que abandonar el proyecto. ¿Vosotros y todas las subastas? Bueno, de hecho, creo que hay una subasta, que es la Unión, que sí tiene una OPFH, porque sacaron, creo que una legislación, pero esto estoy hablando ya... Un poco de oídas, ¿no? De oídas, bueno, de oídas. Sí que no lo conozco en profundidad. Y sacaron una legislación especial para subastas de mercado en origen para el tema de la OPFH. Y ellos sí cumplieron, creo, y ahí están funcionando, ya no lo sé. Pero las demás subastas, pues hasta ahora en el modelo no ha encajado el tema de la OPFH. De hecho, se estuvo cuestionando eso, se vio un poco la posibilidad, pero fue a posteriori cuando en este caso la Junta Andalucía fue quien dijo que no había lugar OPFH dentro de la subasta. Bueno, ahora en teoría sí se puede, pero claro, los condicionantes, al menos a nosotros, a nuestros clientes agricultores, no les ha compensado o no han sido capaces o no les ven la ventaja para cumplirlos y formarse en OPFH hasta ahora, que no quiere decir que el día de mañana haya un grupo de agricultores que esté dispuesta a cumplir la legislación y se constituya en OPFH. Y comercialice el género a través de una subasta, en este caso la nuestra. Paco, ¿cómo estáis de kilos? Hombre, pues la verdad que llevamos un crecimiento importante, hace cuatro campañas, cada año hemos crecido doble dígito y una evolución constante, de la cual estamos muy contentos, pero bueno, lo que nos hace es no recrearnos en eso, sino un acicate para ir mejorando cada día, porque al final tenemos la responsabilidad de esa confianza de los agricultores y de los compradores y tenemos que dar respuesta y no bajar en nuestro servicio y en nuestra calidad. De hecho, este verano, principio de campaña, existe una pequeña ampliación y se va a quedar pequeña, ¿no? Sí, la verdad que sí, en ese sentido estamos contentos, porque es verdad que la respuesta de los agricultores pues sigue siendo muy impositiva, es decir, no hace creer en lo que estamos haciendo y eso ya te digo, es un acicate para seguir mejorando, porque cada día pues esto cambia muy rápido y hay que seguir manteniendo los servicios, la calidad y que el agricultor esté contento con su venta, con su cotización y que siga confiando en nosotros. Antonio, ¿qué estás cuajado? Pues para cuajo, el que consigues con Ecotop de logras especiales. Eso sí, que es un cuajo y no el que tengo yo después de la Semana Santa. Paco, otro éxito vuestro, porque bueno, siempre se ha dicho que las subastas de la tarde como que son un poco complicadas. El centralizar todas vuestras subastas en el ejido, es decir, los otros centros que teníais se han quedado como punto de recogida, ¿no? Sí. Y centralizar esa subasta, que es la mejor hora de la mañana, ahí también ha sido un impulso importante para vosotros. Y nosotros creemos que la hora de la subasta, al final, lo que prima hoy en día es la frescura, es decir, la rapidez y entonces la venta de la mañana lo que hace es que ese producto esté recolectado tan fresco como que en un día llega a destino. Es decir, el comprador llega a mediodía, carga y en poca hora está en los principales mercados nacionales. Y eso, quieras que no, redunda en la calidad y en un mayor precio para el agricultor. Al final, están buscando que la materia prima sea lo más fresca posible. También, eso hablando de la modernización de las alóndigas, yo creo que un acierto importante por parte de las alóndigas fue el criar la exportación, ¿no? Porque hay agricultores que no quieren pasar por la subasta, sino que llegan a un acuerdo con vosotros y directamente a exportación, ¿no? Sí, bueno, eso es otra línea independiente de negocio que tiene en este caso abrogido y es pues como cualquier otra comercializadora, es otro sistema, hay agricultores que por hacho por B no quieren subastar su género y nosotros pues tenemos otra línea abierta donde en comercialización que si bien no es la principal línea, nuestra principal línea es la subasta, pero la tenemos desde hace muchísimos años y funciona independientemente. Y sí es cierto que hay agricultores que nos eligen también y confían en nosotros ya en un precio que ya es negociado, ya no es un precio diario de subasta donde el cliente elige su partida y se la paga al precio que es tema conveniente. Que no es solamente, bueno, pues como la palabra lo dice Alondiga, que viene del árabe, que uno que tal, sino que hoy en día son formas de comercializar actualizadas y modernas. Sí, sí, totalmente. Es decir, se fija el precio según calidades. Yo, la principal ventaja que yo creo que hay en la subasta respecto al productor es que aquellos productores que tienen una calidad excelente, es decir, tienen un plus en su precio. Es decir, hay partidas que sobresalen y esas se ven recompensadas y cada calidad tiene su precio. Es difícil de encontrar en otras formas de comercialización por donde se homogeneiza más en los precios aunque haya distintas categorías de calidad. ¿El productor ecológico tiene algo que preguntar en relación a la subasta en ecológico? Bueno, la subasta ecológica pues yo no la he conocido porque yo llevo, pues llevaré unos 6-7 años en ecológico y ya no pertenecía a subasta, ya pues estaba en la cooperativa y bueno. Pero sí, pues bueno, lo que está explicando pues sí lo he vivido, ¿no? Que cuando todos los productos pues llegaban, los encaraban, los estriaban. Claro, este campo ha evolucionado mucho. Lo primero es que la media de una agricultora antes podía estar. La subasta se limita a gente muy peculiar, como bien has dicho, que la verdad que había, yo me acuerdo cuando iba a la subasta y había gente que era especial. Y bueno, incluso yo cuando tenía un producto que decía que era especial, siempre las primeras cogía, siempre al final iba buscando los primeros precios y cuando ya te conocías los compradores y todo eso, pues... Pero sí veo que cada vez, o sea, cuando yo pertenecía a la subasta había menos compradores. No sé si eso sigue así o se ha centralizado. No, 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 eso ha cambiado totalmente. Eso es lo que me refería a la modernización que hemos hecho nosotros desde Agrugido, por ejemplo, en nuestra subasta. Es decir, el tema de encarar, de envasar ya no se hace. Es decir, el agricultor simplemente separa la primera calidad de la segunda calidad. Y las partidas las homogeneizan. Entonces, tu partida va igual de arriba a abajo el comprador. Y hay un montón de compradores, un montón de comerciales que acuden cada día cuando saben que hay una calidad. Entonces, hoy en día las partidas no van arriba a lo bueno y abajo a lo no. Eso no, son homogéneas y se conoce al agricultor, se conoce por su marca. Es decir, yo soy Francisco López y tengo este pimiento, tengo esta berenjena y va lo mismo de arriba a abajo. Y el comprador confía en ti y se vende al precio que corresponde por su calidad. Sí, pero el problema que yo veo, yo por ejemplo, fue una de las causas de meterme en la cooperativa cuando ya tiene una cierta hectárea, ya te cuesta más trabajo hacer ese proceso. O sea, yo hubo un tiempo que ya estuve comercializando directamente, pero cada vez costaba más trabajo, necesitaba a la gente y enseñar a la gente a decir, venga a envasar, más o menos homogéneo, porque, pues bueno, es lo que tenemos y cada vez la gente quiere menos complicaciones, entonces necesita una gente especializada. ¿Dónde está eso? Pues en familias, donde a lo mejor tiene una hectárea, están dos, tres personas trabajando y a lo mejor un peón y entonces lo hacen fácilmente. No es nuestro caso, nosotros la media del agricultor de agrojito es de bastantes hectáreas y gente muy joven, es decir, el modelo ha cambiado bastante, es decir, la gente, aunque parezca que decían antes que la subasta era una de personas mayores y tal, la media de edad del agricultor de agrojito ha bajado muchísimo, de hecho, muchísimos jóvenes agricultores que no conocían el modelo, han conocido la subasta a través del modelo que hemos implantado en agrojito, la subasta, este tipo de subastas modernizadas. Entonces, les gusta, es decir, lo ven novedoso respecto a lo que ellos han conocido y están confiando en nosotros cada día más y gente con bastante explotación, es decir, con bastante tensión. Antonio, que estás cuajado. Pa' cuajo el que consigues con eco-top de orogras especial. Eso sí que es un cuajo y no el que va a sacar todo este año con la puñeta de la lluvia. Estamos echando eco-top, vamos a ver lo que pasa. Entonces, lo vas a tener garantizado. Vamos a ver si por lo menos salieran dos carrillos. Paco, yo tengo una pregunta, digamos, un poco en relación a lo que está diciendo Paco López. Digamos, yo desde mi opinión y un punto de personal propio, yo creo que cuando se comenzó a aumentar la superficie del agricultor, quizás descuidamos también un poco la subasta. Yo soy muy claro, ¿no? Digamos, cuando tú llevabas 3.000 kilos, vendía segundo, tercero, cuarto. Cuando llevabas 16, vendía arpito. Digamos, ¿esa parte también se ha arreglado un poco o se siguen, digamos, los compradores en este caso siguen queriendo esas partidas pequeñas? Depende del producto, es decir, un producto en pepino. En igualdad de condición. No, depende del producto. En California, en pepino, en tal, puede llevar las partidas más grandes, que se van a vender igual, porque son productos destinados a comercialización, y entonces los clientes que las compran van a envasar normalmente y tal. Y luego ya depende de los otros productos. En vez de hacer una partida de 16, puede hacer cuatro partidas más pequeñas, y que se van a vender, digamos, entre distintos clientes. A un precio acorde a su calidad, es decir, si normalmente se van a vender, si son todas de la misma calidad, se van a vender todos al mismo precio. Y luego, por ejemplo, también muchas veces hablamos que los años buenos son para los alóndigistas, en este caso, y los años malos, digan, no, los años buenos son para los de la alóndiga, y los malos son para todos. ¿Por qué se dice eso? Hombre... Paco, eso se dice más de lo que tú te imaginas. Sí, hombre, eso también lo he escuchado yo. Y, hombre, suele ser porque, claro, vamos a ver, una subasta no deja de ser un mercado en origen, y regula la oferta y la demanda. Entonces, los años buenos quiere decir que hay más demanda que oferta. Y, entonces, ¿dónde se consiguen esos precios? Pues en el día a día. Es decir, cada día hay una distinta oferta y una distinta demanda, y si falta producto, pues se paga más. Es más difícil de hacer en una comercialización de otro tipo, porque se cierran programas a precios estables, o los precios se negocian de otra forma, y esto, digamos, que es un mercado a día a día. En otros tiempos, en los que el precio es más estable, pues la subasta también es estable en precios. Es decir, parecía la comercialización a otro tipo de comercialización. Por eso, normalmente, se ve reflejado o llama mucho la atención en esos momentos, que es cuando hay más demanda que oferta. Digamos, y luego, ¿las cooperativas de la zona, Paco, pueden estar entre los principales clientes de la Alundia? Hombre, nosotros tenemos clientes de todo tipo. Es decir, al final, nosotros es un mercado en origen que si hay alguna cooperativa o un almacén o cualquier otra de las comercializadores que hay en la zona y necesitan cierto producto, cierto día, pueden acudir a la subasta libremente. Es decir, que sean los principales clientes, pues no, no, no tiene por qué. Hay clientes dependiendo del día, dependiendo del mercado. Si es año bueno. Claro, lógicamente. Normalmente, las cooperativas tienen su programación, tienen sus agricultores y tal. Puede ser que puntualmente acudan a una subasta, pero no suele ser lo habitual, la verdad. ¿Te has dado cuenta que tira con balas de verdad? Hombre. Y yo quiero también, otro tema que también es por mucha gente, creo que está en la subasta más, sobre todo en pimiento, por la especulación. Hay gente que está sujeta a cultivo, a especular con ellos. Pero eso, ¿cómo se digiere? Porque, vamos, por ejemplo, una cooperativa, aparte de que más o menos saben, pero luego sabes que tiene un producto que ya está sobremadurado, al final son segundas historias. Pero en la subasta, por ejemplo, estos años atrás, pimientos a 3, 4, 5 euros, pues la gente, pues ahí va todo, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, al final es lo mismo. Es decir, tú vas a llevar tu calidad y si está sobremadura, no se te va a pagar. Pero cuando los precios están altos, como ha dicho antes José Miguel, cuando no hay pito, cuando falta... Es cierto que cuando falta la calidad baja. O sea, lo que es el tema de las exigencias de calidad bajan, pero eso en cualquier producto. Es decir, da igual que sea verdura, que sea hortaliza, que sea cualquier producto. Cuando falta, se bajan los estándares de calidad. La subasta como mercado diario que es, pues es puramente en ese sentido especulativo. Es decir, regula la oferta y demanda según el día. Si el día falta y hay cuatro peleándose por un producto, pues el que pague más es una subasta. El mismo nombre lo dice. El que pague más se lo va a adjudicar. Y en ese sentido aprovecha más esas faltas de oferta. Es decir, cuando hay mucha demanda, entonces, en ese sentido se ve más reflejado ahí en esos momentos. También cuando hay exceso, también bajan muchísimo los precios. Es decir, porque al final, si hay un exceso, pues aunque tengamos nosotros nuestras herramientas para que el agricultor no sufra esa bajada tan brusca, porque al final, pues ahí estamos nosotros con nuestras comercializadoras e intervenimos un poco en el sentido de quedarnos con mercancía, que aunque no la necesitemos, pues la intentamos comercializar. Y en eso, pues es una herramienta que tenemos que también, pues el agricultor, pues la valora. La valora en los momentos malos. Antonio, ¿sabes cuajado? Sigo muy cuajado. ¿Y qué estás tomando para cuajo? Yo pues mi cuajo tomo otras cosas, pero para la agricultura, para cuajo, el que consigues con el Cotop de irogra especial. Tenías por ahí otra preguntita. Sí, tengo una pregunta para Paco, digamos, y no quiero desviarme mucho del tema, pero encarando ahora ya que estamos encarando la primavera, tengo una pregunta, digamos, el tema, en el melón, por ejemplo, si ha tenido muy buena subasta siempre, digamos, pues se lleva ya al almacén, se subasta, o sea, pero en el tema de sandía no hay ese volumen, ese movimiento, es más tipo, digamos, se compra en el roa. ¿Por qué el melón sí y la sandía no? Bueno, el melón también ha bajado bastante en el sentido de subastar el melón en la subasta. Es decir, el melón amarillo sí, quizás un poco, todavía el negro o algo, pero se sigue comercializando más en campo que en subasta. Pues yo creo que es un tema más bien de volúmenes. Es decir, cuando un cliente va a comprar, se compran grandes volúmenes y la subasta es lo que estábamos hablando, hacer partidas grandes de un producto, pues es poco operativo, es más operativo comprar, digamos, en box, en las mismas fincas, reduces costes y creo que es un poquito más optimizado hacerlo así. Y yo creo que por ahí está la razón de eso. Aún así, se sigue haciendo. Es decir, hay subasta de melón, tanto de negro como melón amarillo, sobre todo, algo de galia. Normalmente, no es el principal salida de la primavera. Se vende sobre todo en las explotaciones. Entonces, cuando vosotros salís a campo, por ejemplo, al final en el campo se habla, digamos, no, ya esta sandía se la ha echado el ejido. Sí. Digamos, esa sandía no va a subasta. No, esa sandía no. Esa sandía no. Esa sandía no. Esa sandía no va a la parte de exportación. Exactamente. Eso va por la línea de comercialización. Nosotros ya entran en la comercialización. Ya nos encargamos nosotros de un operador más, digamos, en el campo. Eso va por otra línea. Paco, en el tema del melón, ¿cuáles son las tendencias? Porque el tema del melón ha cambiado, el galia ya prácticamente no existe. Sí. Y entonces, ahora mismo, porque el melón también es un melón un tanto secundario, pero quizá ahora se ha reforzado mucho, ¿no? Sí, el melón en los últimos años, sobre todo, el melón galia prácticamente se está perdiendo. Es decir, por lo menos nosotros en nuestra empresa cada día comercializamos menos. Sin embargo, el melón negro, por ejemplo, sí se está aumentando de kilos y el melón amarillo también. Es decir, son cultivos que los agricultores apuestan por ellos porque están teniendo cierta rentabilidad. Y la sandía también. La sandía, aunque ha habido problemas en las últimas campañas y tal, pero es un cultivo que se ha vuelto a retomar, que estuvo bastante bajo. ¿Estuvo a punto de irse a la pulgada? Sí, sí, sí. Todo a punto, ¿eh? En ese sentido sí tenemos que, por lo menos, reconocer, nosotros que somos miembros del grupo Fashion, que fue uno de los revulsivos de la sandía en Almería. Es decir, el grupo Fashion se constituyó precisamente con la base de las subastas de Almería, porque eran suministradores a mayoristas de mercados centrales, y era un producto donde las subastas establecieron sus estándares de calidad y luego ya se fueron sumando a otras comercializadoras. Y a raíz de ahí, a establecer la calidad, se revalorizó otra vez la sandía de Invernadero. Fashion al final ha podido entrar en la gran distribución porque la gran distribución tenía vetada a la marca Fashion. Se creó, como bien has dicho, para revitalizar y tener un sello de garantía, pues eso pues en los mercados. No en la gran distribución, sino en los mercados. Hombre, yo no tengo esa noticia. Yo, hombre, Fashion lo que pasa es que al principio pues estaba enfocado a mercados mayoristas, porque era un consumo de sandía negra sin semillas, que se enfocaba más a grandes mercas, digamos, a fruterías, a temas... Y luego ya se ha ido introduciendo en la distribución y ahora mismo está introducida en todas las grandes cadenas de distribución, tanto aquí como en Europa. Es decir, al final es un producto con mucha calidad. Sí, 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 vamos, desde el principio, no sé, yo no conozco que hubiera ningún veto en distribución. Hombre, se decía que vetaba porque, claro, a la gran distribución no le interesa que una marca coja mucho peso. Bueno, eso ya son políticas de cada una de sí, bueno, eso ya son políticas de cada una de las cadenas. Hay cadenas que no venden marcas, que van más por el tema de marca blanca, pero eso es otra... Eso son políticas ya comerciales, igual que otras marcas. Al final, Fashion, la esencia es su marca, que es su gran valor y lo que vende es la calidad del producto. Y en ese sentido, la sandía que vende Fashion está garantizada de la máxima calidad y su sello es importante en cualquier supermercado. Fashion fue la que... Era cuando las campañas se den acortan en verde y fue Fashion quien puso el punto sobre la I en el tema de la sandía. Al final se hizo un producto muy reconocido, reconocible y, claro, basado en lo que todo el mundo quería, comer sandía de calidad. Y la sandía de calidad no estaba reñida con ser una sandía de invernadero, que fue la imagen negativa que se vendió en aquellos años. Y, de hecho, en el melón, también los marquistas o las marcas de melón son las que están cogiendo peso, sobre todo en el melón negro. Sí, en el melón negro la verdad que es un mercado también muy parecido a sandía de Fashion, en el sentido de que los marquistas están garantizando una calidad con sus sellos. Y eso, al final, el consumidor lo que quiere es que el melón que se lleve a su casa esté bueno. Y eso se lo garantiza, pues está dispuesto a pagar ese plus mal. De hecho, hay marcas que si te sale el melón malo, que el melón malo por H o por B, te van a dar una a tu casa. Y la Fashion también. Si una sandía Fashion te sale mal, también te garantizan la devolución. O sea, que te sustituyen el producto. Sí, sí. Y Paco, ahora que estamos con el melón de la sandía, pues hay una tendencia que, como el cambio de clima, o sea, que llega el mes de noviembre y el mes de diciembre y hace tan buen clima, hay una tendencia en una serie de agricultores que se va a cultivar melón y sandía en meses de invierno. O sea, lo va a cortar en noviembre, en diciembre. Eso como... Pues la verdad que hay un hueco de mercado que si esos melón y esas sandías son de calidad, yo creo que tendrán su venta, porque ahora mismo, pues en esos meses se está acudiendo a mercado de ultramar y, bueno, pues si hay un producto aquí de calidad que pueda surgir, que pueda sustituir a esas importaciones, yo creo que puede funcionar. El problema es sacar calidad en esos meses. Yo en eso soy vosotros los especialistas. A ver, se están haciendo algunas fincas y, claro, muchas fincas, pues también por el tema de mano de obra, por diversificar un poco y al final, y que estamos observando que el mes de noviembre y el mes de diciembre pues tenemos días mejores que ahora. Entonces, es una tendencia que parece que está ahí y puede que a la vuelta de unos años... Puede que funcione, porque es verdad que en esos meses ya el tema de la sandía ya no hay un hueco ahí de mercado que todavía hay un poquito de demanda. Es verdad que el melón y sandía sigue siendo muy estacional el consumo. Es decir, está muy ligado a la climatología y al calor, tanto aquí como en Europa. Es decir, aquí cuando las campañas son muy buenas es cuando en Europa hace muy buen tiempo. Aunque en España haga muy buen tiempo, que tiene su demanda, la realidad es que cuando la exportación demanda productos es cuando se producen los incrementos importantes en precios. Y en ese sentido, el mes de noviembre y diciembre todavía hay una... Con lo que tú has comentado de la climatología, que es verdad que hay una cierta demanda y falta algo de productos. Sí, la verdad que puede funcionar si el producto es de calidad. Al final siempre hablamos de eso. En esas fechas, si el producto tiene calidad, yo creo que puede funcionar. Se está haciendo ensayos en la zona de Níjar y buscando variedades que se puedan adaptar a esas fechas, que no son las mismas de la primavera. Yo me acuerdo que, bueno, entonces tenía yo... Recién salido de la escuela, trabajaba en una finca y se hacía melón cantalú que se cortaba en el mes de octubre-noviembre. Estoy hablando de hace ya... Pues bueno, algo para la exportación y se hacía ya. Entonces, pues bueno, buscando variedad y todo eso, sería interesante porque a lo mejor casi que cerraríamos el ciclo y no dejaríamos entrar productos de fuera con tanto daño como hace ahora para las primeras sandías y para los primeros melones. Sí, sí, la verdad que sería una ayuda importante para eso, para seguir con nuestra campaña y eso, retrasar más la importación de esos productos que al final lo que hacen es cerrar el ciclo del consumidor durante todo el año. Sí, porque ahora vienen también otros hándicats que hay en el campo, ¿no? Porque yo soy uno de los productores que estoy produciendo los 12 meses del año. Hay mucha gente que está en contra al final, pero al final la tendencia va a ser esa. Sí. Porque entre los problemas de Marruecos, de la importación, al final dices, si es que tengo que estar produciendo durante todo el año para buscar esos huecos que nos dejan. Aunque nos vamos a juntar con Francia, Holanda, pero al final... Pero tú, por ejemplo, en berenjena no te puedes cajar porque quizás en los últimos años la berenjena en verano se ha pagado bien, con su alta y con sus bajos, ¿no? Sí, pero es la pesca ya que se muerde la cola. ¿Cuándo vale dinero? ¿Por qué? El verano es complicado. Sí. Es complicado, pero bueno, al final es como todo. Especializarte y al final le vas sacando punta, le vas sacando punta a las cosas y las vas sacando. Pero bueno, el mayor hándicap, las plagas, yo las tengo resueltas, entre comillas. Entonces, pues bueno, si es algo que... ¿Cómo ve ese futuro también de...? Hombre, yo te lo cuento desde el punto de vista de la comercialización, cada día nos exigen eso. Es decir, los clientes exigen que haya suministro durante el mayor tiempo posible de la campaña. A ellos no les gusta o no... para ellos un problema ir cambiando de zona de producción. Si tú le garantizas una producción durante toda la campaña, pues es posible que lo fidelice a ese cliente. Y en ese sentido, de hecho, el cambio que hay ahora mismo en la tendencia esta de mercado, de la agricultura de producir durante más meses, pues se ve recompensado, como bien ha dicho Antonio, porque hay precios en esas épocas que antes no existían. Por eso, precisamente, porque el cliente sigue comprando en aquellos proveedores que le garantizan, sobre todo, la calidad, la seguridad alimentaria y eso para ellos es muy importante. Entonces, creo que es un camino también. Y claro, lo que pasa es que ya la producción tiene que ver, echar sus cuentas y ver si es rentable o no es rentable. Y si es posible. Si es posible, claro. ¿Vosotros cerráis o ya no cerráis? Nosotros no cerramos. Es decir, nosotros abrimos 12 meses al año, tenemos distintas zonas de producción, por ejemplo, en la época de verano, pues aparte de que Dalía y Berja son grandes zonas productoras donde nosotros que hacen verano. Y luego ya aparte tenemos la zona de Granada, tenemos puntos de recogida en Ujíjar y en Játar, en la zona de Arenas del Rey, allí hacemos cultivo de verano. De hecho, la alpujarra granadina está creciendo con el tema. Es decir, ahí no puede haber grandes explotaciones, pero el tema del cultivo del verano está creciendo. Sí, 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 porque además, pues es lo que estamos hablando. Hay una serie de clientes que siguen comprando aquí porque les suministra un producto de calidad y no tienen por qué ir a otro proveedor si lo que tienen, la seguridad y la calidad se la está suministrando, pues no quieren ir a otro sitio a comprar. No se complican la vida. No, claro. Porque ¿cómo ves la amenaza de Marruecos? Con la producción de Marruecos, con todo esto que tenemos, que si bien trae producto, que reetiquetan, que no sé qué, todo esto. Sí, hombre, eso al final es un problema importante. Y además, de hecho, todo lo que estamos viendo estos días con los agricultores, las protestas de los agricultores, las cuales estamos totalmente de acuerdo desde nuestra subasta, es un tema que refleja esto. Es decir, al final es un problema de la Unión Europea en sí. Es decir, la Unión Europea está basada en uno de sus pilares, que es la política agraria común. Y en ese sentido, pues se ha relajado en los últimos años por intereses geopolíticos, por intereses distintos, y ha dejado de cuidar su joya de la corona, que es la política agraria común, que es proteger y asegurarse la seguridad alimentaria. Y en ese sentido, es un tema que nosotros vemos que es totalmente político y equivocado. Es decir, favorecer a terceros países en algo tan importante como la alimentación, creo que no es el camino, la verdad. De hecho, en la pandemia se puso muy claro que la chicha hay que protegirla. Claro. Se ha olvidado ya. Bueno, de hecho, la guerra, cuando antes, cuando estaban los castillos, lo primero que se hacía era llegar el granero y llevarte el granero, o hacerle un bloqueo para que se jodieran y no pudieran comer. Claro. Paco, una pregunta en relación a la sandía. Quizás ha puesto, desde mi punto de vista, no sé, o yo observo ahora, que la comercialización de la provincia de Almería, por ejemplo, la sandía, cuando se acaba aquí, se van a comercializar sandías de otras zonas productoras. Sí. ¿O por qué esa tendencia? Sí, lo que es lo que hemos estado hablando. Es decir, al final tú quieres fidelizar a un cliente durante los más meses posibles y ellos quieren tener un proveedor también que les asegure lo que hemos hablado. Entonces, si tú tienes productos, aquí tus agricultores que te lo están haciendo estupendamente con la calidad, con la seguridad alimentaria, con sus técnicas de cultivo, que son súper profesionales, se les acaba su campaña porque no les es rentable de producir en los meses estos y tú acudes a otras zonas donde tú diriges con tus técnicos en la producción, supervisas la calidad, supervisas el producto y se lo ofreces a este cliente, pues es una tendencia que cada día las empresas comercializadoras de Almería lo están haciendo y creo que es la política acertada. Al final, el cliente, si te es fiel, durante toda la campaña lo vas a tener ahí en la época donde de verdad produce la provincia y en la zona. Entonces, bueno, la comercialización de Almería está cogiendo bastante peso a nivel europeo. Sí, siempre lo ha tenido y claro, al final es importante crecer ahí también porque digamos que es un plus para tus agricultores, para tus productores, tener esos clientes ahí porque al final, si tú eres un importante proveedor de esos clientes, la rentabilidad se va a reflejar también en el productor porque en realidad es el labón importante de la cadena, es el principal enlabón. Pero en sandía me llama mucho la atención, ¿eh? Cada vez más empresas, de hecho, no cierran para hacer sandía o directamente se van a la zona productora y alquilan una nave y a manipular allí. Claro, claro, para eso, para cumplir con los compromisos con los clientes. ¿Y por qué no se hace en otros cultivos? En otros cultivos, pues sí se hace cada vez más en otros cultivos. Por ejemplo, ya te lo he comentado que nosotros, por ejemplo, cuando aquí falta, pues no sé, el cultivo en verano o pimiento italiano o un poco de calabacín o berenjena o lo que sea y baja un poquito la calidad o nos falta, pues tenemos otras zonas, puntos de recogida que nos hemos ido a zonas más frescas de la sierra donde se producen en esos meses y podemos seguir suministrando a nuestros clientes. Creo que Zújar también está teniendo bastante, es decir, hay que decir que allí no puede haber 20.000 estandes. No, no, estamos hablando siempre de cantidades pequeñas. Pero que para algunas localidades, pues está siendo un reclusivo, ¿no? Sí, sí, además nosotros lo hemos notado, es decir, claro, allí el agricultor está acostumbrado a tener rentas muy pequeñas y al final cuando llegamos a las empresas, digamos, de la zona y le ofrecemos un servicio para comercializar su producto, pues nos lo agradecen, la verdad, nos lo agradecen. Paco, antes de aquí el compañero ha preguntado que si eran muchas cooperativas clientes. Es decir, ¿cuál es el perfil medio del cliente que va a comprar a una alóndiga o en este caso a la vuestra agrojida? Pues es muy variado, es decir, al final depende de cada producto. Ten en cuenta que nosotros comercializamos prácticamente todos los productos que se producen en la zona. Al final la comercialización que exporta reduce un poquito el catálogo a una serie de productos exportables, pero nosotros como subasta, pues ya te digo, vendemos desde guisantes o tirabéques que van a mercado nacional, como pimiento italiano, pepino corto, berenjena rallada, es decir, una serie de productos, pimiento lamullo, que no se dan mucho en otras comercializadoras, entonces ese cliente que va buscando ese producto está en la subasta. Otro tipo de cliente que a lo mejor re-exporta, pues almacenes o mayoristas de los mercas o almacenes de otras zonas de producción, de Cataluña o de País Vasco, lo que sea, que también exportan y compran cantidades para servir a sus clientes. Al final es un mercado en origen, acuden a ello. De hecho, creo que soy la única empresa que todavía comercializa perezueles y tirabéques, ¿no? Bueno, no sé si somos los únicos, pero la verdad que... El mayor volumen es el vuestro. Sí, nosotros tenemos, históricamente hemos tenido un volumen importante de esos dos productos. Son locales, son muy buenos, tienen muchísima calidad y... Aunque están en retroceso, ¿no? Están en retroceso por los agricultores. Los agricultores, pues al final van buscando productos que les sean rentables y en la zona donde se producen, sobre todo en Dalía y Berja, pues el pimiento, la verdad, el pimiento California últimamente está siendo rentable y ellos empiezan un pimiento temprano que últimamente también está teniendo precios, les rinden kilos y muchos están cambiando. Pero aún así hay mucha gente que dedica una parte de su explotación a su cultivo de guisante y tirabéque que también tiene sus buenas cotizaciones. El problema que tiene es la mano de obra. La recolección. Yo he recogido tirabéque y he recogido presules. Y es complicado. Échale y de niño. O sea que, vamos, yo ahora, pues sí, a lo mejor en el huerto hay unas matas, pero están recogiendo presules o tirabéque, eso tiene mandato. Y llueva, truene, lo que sea, hay que estar ahí y el tirabéque. No, es que eso normalmente se hace en la calle. Se hace en la calle y confío. Entonces, pues claro, pues más frío, más... Pero estar cogiendo tirabéque, es que yo, el año que salí de la escuela, me fui a trabajar con un vecino que precisamente al que compré una finca, estaba el invernadero abandonado y cogió, le eché una telilla y lo sembró de tirabéque. 7.000 metros de tirabéque, telas, ¿sabes? Todos los días cogiendo tirabéque, eso tiene telas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí que mismo, ¿no? No se ha suicidado. No, no, el que me iba a suicidar era yo, recién salido de la escuela allí todos los días. Pero de lunes a lunes, literalmente, de lunes a lunes. O sea, allí los domingos se trabajaba también. Y era tirabéque va y tirabéque viene, ¿sabes? Eso te la... Sí, son productos un poquito... De hecho, este cultivo puede ser interesante para la alpujarra, ¿no? En este caso. De hecho, en la alpujarra hay agricultores. Sí, en Ujíjar también nosotros recogemos bastante guisante, tirabéque un poco menos, pero también, sobre todo, guisante, présula y arriba también en Ujíjar también se cultivan bien, bastante. Y en la zona de altura, claro, en la zona de altura. Ujíjar recoge prácticamente toda la alpujarra de mecina a bombarón, hay mucha judía, hay mucho guisante también, hay mucho... ¿Sigue habiendo judía? Sí, sí, sí. Además, son grandes productores y muy buena, es decir, muy buena calidad. Y se paga bien. Y se paga bien, claro. Lo que pasa es que en esa fecha, la judía, Marruecos no tiene judía. Entonces, claro, es un hueco que queda ahí que es bastante interesante. Claro, claro, claro. Y la verdad es que es un producto de además. Es que, al final, la calidad yo creo que es lo que se va a imponer, lo que se impone. El consumidor quiere una calidad buena. Y al final está dispuesto a pagar un poquitín más por esa calidad. Pues quizás la alternativa para la comercialización almería, para tener un ciclo más o menos continuo, puede ser eso, que la alpujarra, pues hay... De hecho, la alpujarra granadina se ha tirado en la zona de Bérsula y tal. Eso han visto el filón ahí, están con el tomate chorro. Sí, tienen cultivo de tomate, ya lo he dicho, judía también, cultivan bastante, algo de pimiento italiano. ¿Italiano o Palermo? Bueno, en realidad el cultivo italiano, vosotros que sois agricultores, lo sabéis mejor que yo. El italiano italiano yo creo que ya cada vez se siembra menos. Prácticamente se ha perdido. Es verdad que hay que reconocer que el Palermo, nosotros somos miembros de Suiz Palermo, y es que es un producto muy conseguido y el consumidor lo reconoce. Fíjate que cada año se siembra más y los presiono cuando caen, ¿eh? Sí, sí, la demanda del producto de Palermo, de este pimiento cónico, es importante en Europa. Es decir, yo creo que está también ligado a un tema cultural. Es decir, sí, la inmigración en Europa es importante, este cultivo, este producto, este pimiento, es tradicionalmente consumido por los países mediterráneos. Hablamos de Turquía, hablamos de Marruecos, hablamos de todo el arco mediterráneo que prefiere este pimiento al California, y entonces en Centro Europa se impone, se impone cada vez más, se demanda más. Fíjate, al final a lo mejor tenemos que cambiar de cultivo de pimiento. Bueno, señores, ¿alguna pregunta de última hora? Bueno, más que no está Paco Fernández. Es que te dice, un minuto, un minuto, diez minutos más. Antes de entrar he contado la anécdota de un político que dijo, veinte minutos, cuarenta y cinco. A este le pasa igual. Bueno, vámonos a publicidad y volvemos nada, en dos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya estamos de vuelta, recordarles que están en la sintonía de Agroradio, Radio CL, Emisora Comarcal de la Costa Granadina y Radio Verja, Emisora Municipal. Están escuchando, pues, el programa Bajo Plástico que se emite en estas tres emisoras. Paco, antes, cuando había hablado los pacos, es decir, lo ecológico, ¿va a exportación o pasa también por subasta? No, no, nosotros el producto ecológico no lo subastamos. Es decir, el producto ecológico está para clientes comercializados, es decir, se hace mediante programas, es un producto que, digamos, no tiene un mercado libre, como se podría decir. Los otros clientes de subasta, no lo demandan. Digo, pero los clientes de subasta, si te piden, pasan por exportación, ¿no? Sí, bueno, sí, exactamente. Es decir, al final es un producto que va a una serie de clientelas donde estarán desde el destino hasta el origen, pues, digamos, que hay una demanda. No es un producto... Y el... vosotros que sois de Alondria, que imagino que el porcentaje más importante de venta es a nivel nacional. En el tema de... Bueno, no exactamente. Es decir, que se venda a nivel nacional no quiere decir que ese producto se quede en el mercado nacional. Es decir, nosotros sí es verdad que podemos vender más a clientes nacionales, pero yo creo que calculamos que un 60% se exporta al final. Se exporta. Sí, pero en el tema ecológico, al tener bastante capacidad para... a nivel nacional, el tema ecológico a nivel nacional va entrando un poquito mejor. ¿Hay más pedidos o cómo va la balanza? Sí, hombre. El ecológico, la verdad, que lleva un... está muy ligado también a la renta per cápita. Entonces, es un producto que cuando... cuando hay... en tiempos de crisis, como pueden haber pasado estos dos años, creo yo que se ha resentido un poco el tema del ecológico. Quiere decir que la demanda aumenta... no se ve mucho aumento de demanda. Es un producto que lleva ya tiempo, digamos, en niveles más estables. Entonces, quizás en Europa crezca un poquito, pero no crece, al menos desde nuestro punto de vista, no crece a grandes números. Es decir, poco a poco se demanda un poquito más, pero no mucho. Es decir, también hay que reconocer, y en eso yo creo que también es importante resaltar, que la producción convencional hoy en día, con las grandes medidas de seguridad que se exigen, la calidad que el agricultor está realizando con su lucha integrada, con su forma de producir limpia, eso también influye en los mercados. El consumidor cada día es más consciente de esto, y aunque el ecológico tiene su marca, su demanda, pues el convencional, yo creo que también crece en mayor proporción. Antonio, que estás cuajado. El que estás cuajado. Yo también, yo también. Para cuajo, el que consigues con el Cotop de Eurogras especiales. Eso sí, un cuajo y no lo que tienes tú. El Cotop, el Cotop. El Cotop. Bueno, pues ya sí vamos a poner el punto final. Fíjate, en breve vamos a estar haciendo una mañana radio en directo desde otra provincia, otra zona productora, que en verano es quien produce el, es decir, no al 100%, pero parte importante de las hortalizas que se consumen en España. Vamos a estar en Zafarraya, vamos a estar allí toda la mañana visitando empresas, haciendo radio en directo desde allí, streaming, etc. No se lo pierdan, ya lo anunciaremos sobre mitad de abril, sobre el 15 o así. Vamos a estar ahí en la provincia de Granada, que están a Tiro Piedra. Esa zona, por cierto, esta semana, hablando con personas de allí, de esta zona, otra final, desde octubre han caído unos 800 litros metro cuadrado. Es decir, al final van a estar bien para poder producir esta campaña que se está haciendo ahora. Eso es importante. Nosotros también vamos a tener un punto de recogida este verano allí. ¿Sí? Sí, sí. Y al final es una zona que es muy interesante para eso, para los meses de verano, porque producen bastante y de calidad. Yo estuve el año pasado por allí y cuando digo, pues, amigos, que voy a ir a una visita y tal, me dicen, no vayas, que aquella zona ya está deprimida, guerrero. Pues yo iba con una sensación negativa cuando subes de Bélez Málaga y entras por la rotura. Dices, esto no han venido aquí hace tiempo. Dices, esto no han venido aquí hace tiempo, aquella zona. Y además, fíjate, ¿te recuerdas lo que había aquí antes? En la calle hay invernaderos, que son los menos, pero lo demás es calle y el tomate encañado y tal. Y como tú dices, aquella gente... Una zona productiva importante, sí. La verdad que sí. ¿Tenemos este año abrir centro allí? Sí, tenemos en Jatar, que es un poquito más arriba, en la zona de Alhama de Granada, y tiene una delegación allí también, en Taforraya, este año. Es que Almería triunfa donde va, ¿no? Bueno, pues ya sí vamos a poner el punto final. Francisco Gómez, gerente de Alhóndiga de Orojido. Francisco, muchas gracias por estar hoy aquí a hablar. Aquel que pega con palas de verdad. No, no, la verdad que muy a gusto, entre amigos y muy agradecido de que me habéis llamado. Muchas gracias, Paco. José Miguel Serrano, vámonos, que la escopeta y tus balas... No, no, vámonos, hoy tengo un resfriado, a ver si para el próximo programa está uno mejor y puedo hablar una mejilla más. Eso, como le digo yo a mi madre, que está siempre a esta hora resfriada, digo, el tabaquillo. El tabaquillo se me ha derrido. En fin, Paco López, pues nada, que muchas gracias por estar aquí. Y nada, pues, a ver si te vemos más frecuente. Pues nada, aquí estamos para lo que haga falta y... Tenemos que hablar un día de diseño o desarrollo de herramientas que faciliten el trabajo a los agricultores. Hay muchas, lo que pasa es que al agricultor le cuesta la misma vida. O sea, el tema maquinaria en este campo, la gente entra cuando ya le ve la oreja al lobo, ¿no? Yo sé que es caro, que hay que hacer inversiones, pero es que al final no queda otra. Y vamos, yo ahora con la última exquisición, un resultado extraordinario. Extraordinario, o sea, y pues bueno, pues todavía la gente, ha habido gente que ha ido a mi finca, le he demostrado tratar con una máquina, tratar con otra, todavía siguen pensando lo que yo pensaba. A ver, que yo también me he tenido que convencer. No, no, es que yo quiero ver niebla. Error. Cuando la niebla, tú ves, estás tratando y ves niebla, esa niebla no debe de estar ahí, debe de estar en la planta. Para eso hay que llevar otro tipo de maquinaria, que sí que es cara, que hay que preparar la finca, pero es el futuro, como en todo lo estamos viendo. Bueno, de hecho, tú estás haciendo las pruebas de un último desarrollo y estás contento con eso, ¿no? Muy contento. O sea, la mitad de productos fitosentarios, lo que se puede utilizar, tratamientos muy efectivos, vamos, unos resultados increíbles. Y lo bueno, todo lo que va a venir para esa maquinaria, pues para ayudar al agricultor. Y también está en el desarrollo de un carro para recolectar, ¿no? Bueno, eso es más... Otro compañero. El otro compañero. Pero bueno, sí, ahí, cuando voy por allí, por la fábrica, pues yo me preocupo y le voy diciendo, ¿y esto qué? ¿y esto cómo va? ¿y esto para acá? Y, pues bueno, pues vas dando tus pinceladas y te vas interesando, porque al final es que, si es que al final vamos a ir todos por ahí, lo queramos o no lo queramos, o innovamos o morimos. Paco, tengo que hablar con la otra parte, con la parte del taller, porque entre tú y Gabriel tenés que tener a chicharrón. Bueno, yo, la verdad que, mira, es... para mí es tan grato, lo primero es que me gusta, lo segundo es que los chavales son fantásticos, son fantásticos trabajadores, llevan una línea de trabajo, de trabajar 12, 14 horas todos los días, porque, claro, están empezando y tienen que salir adelante, pero es que ellos mismos son muy exigentes y luego están haciendo caso de realmente quién le interesa, el agricultor, que es el que sabe lo que necesita. Pues en breve vamos a tratar ese tema. Pues nada, pues ya sí vamos a poner el punto final a esta edición de Bajo Plástico. Recuerden que están en las sintonías de las emisoras AgroRadio, Radio CL, emisora comarcal de la Costa Granadina y Radio Verja, emisora municipal en Verja. Y, cómo no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Lo dicho, la semana que viene, más y mejor. ¡Hasta luego!